A continuación, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Señores televidentes, es un gusto hacer nuevamente un programa de la Comisión Nacional Anticorrupción. Y para hablar de este tema, tenemos aquí en estudio al presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Larcón. Le damos la bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias. Para mí es un honor ser entrevistado por notables caballeros, ilustres caballeros de la sociedad ecuatoriana. El Ecuador tiene un problema que no ha podido solventarlo durante este mandato, que es la corrupción. La corrupción es una plaga, es un cáncer que acecha a Latinoamérica y especialmente a los países que siguieron con el modelo de la revolución del siglo XXI. Hablando del siglo XXI, le hemos denominado este corto programa, La Corrupción, la Plaga del Siglo XXI, siguiendo el tema que la revista de la Cámara, Créditos se llama, ¿no? Criterios. Criterios, perdón. Y llegó a mis manos con esta cosa importante, decir que la tentación es la corrupción, ¿no? Y que esto, pues, la tentación si no se tiene virtud, si no se tiene formación, será una tentación cáustica que acaba con la moral y acaba con el alma de las personas por la codicia. Simón, te rogaría, por favor. Bueno, en primer lugar, Patricio, queremos, en nombre de la Comisión Anticorrupción, agradecerle de corazón porque usted siempre nos ha colaborado y viniendo de una institución tan prestigiosa como la Cámara de Comercio de Quito, eso ha sido siempre para nosotros un espaldarazo. Así es que le ruego que explique al público lo que puso usted en su pequeño editorial de la revista Criterios de que con los 35 mil millones aproximadamente de fraude, ¿qué hubiera podido hacer el Ecuador por bien de los pobres y de la gente, de los ciudadanos? Por favor. Gracias, Simón. Nuevamente, es un honor compartir con usted la entrevista. y básicamente la corrupción en este país se ha impregnado. Ahora se volvió un tema cultural dentro del gobierno. En el Ecuador, si es que alguien no roba en un cargo público, no tuvo la viveza para hacerlo, seguramente es mal visto en ciertos ámbitos. A ese punto hemos llegado. Y el Ecuador, para responderle, Simón, ¿qué es lo que hubiera que hubiera hecho con el rubro tan importante de los fondos, con los fondos que se desviaron? 30 mil, 35 mil millones de dólares, una cantidad de plata incuantificable. Imagínese que el Producto Interno Bruto del Ecuador está en alrededor de 100 mil millones de dólares. Imagínese que actualmente la Ministra de Finanzas dice que la deuda del Ecuador, la deuda externa del Ecuador, suma alrededor de 37 mil, 36 mil millones de dólares. Entonces, ese rubro que calcula la Ministra, que yo no estoy de acuerdo, pero que lo calcula así la Ministra. Probablemente es mucho más, ¿no? Es mucho más. Pero, sin embargo, ¿qué se hubiera podido hacer si es que no se hubiera robado, si hubiera invertido ese dinero bien? ¿O simplemente no tendríamos el nivel de deuda que tenemos ahora? ¿O se podría inclusive pagar ese monto de la deuda? El Ecuador podría construir una infinidad de escuelas, podría trabajar muchísimo más en medicina preventiva, que es lo que necesita. ¿Vivienda? Podría trabajar en vivienda, pero con un modelo adecuado. Podría impulsar al agro, podría impulsar al turismo, podría impulsar a la industria, podría dejar que los comerciantes trabajemos en paz, sin tener que ponernos trabas, tasas, impuestos, aranceles, no tendría que pensar en recaudar para cubrir el gasto público. Entonces, muchos de los problemas que tenemos en este momento y problemas económicos graves que tiene el país, en parte vienen por la corrupción, por el gasto en la corrupción y obviamente también por el despilfarro en el gasto corriente. Un modelo equivocado, una falta de control, una mala administración nos ha llevado a donde estamos en este momento y ahora, lamentablemente, quien tiene que sufrir las consecuencias son los ciudadanos más pobres, lamentablemente, lo digo así. Y bueno, esto tiene soluciones, en otras partes del mundo se ha solucionado, ¿no? Hay maneras de hacerlo. Entonces, ¿hablimos de eso? Hay un sentido especial de la ciudadanía. Estamos realmente golpeados, no deja de levantarse esas voces cínicas, esas voces que tratan de desorientar, que no están ni por la constitución ni por el funcionalismo de lo que es la sociedad y sin embargo los que tienen rabo de paja están ahorita alzando la voz ahora que de alguna forma se quiere enmendar y que entremos en los cauces normales de la vida política y social. Es peligroso porque se quiere atentar en contra de la voluntad del pueblo, por así decirlo. Votaron en la consulta popular a favor de establecer un consejo de participación ciudadana que temporalmente designe a las autoridades de control. Eso es algo que se debe respetar por el momento y están haciendo un muy buen trabajo en este momento se designó un nuevo fiscal, el señor que dirigía la SECOM salió y faltan hacer evaluaciones de muchas instituciones y vendrán muchos cambios y eso lo que lleva es a la independencia de las instituciones porque un país no puede vivir o un país no puede progresar perdón por así decirlo sin una fiscalía independiente porque eso también va a luchar en contra de la corrupción sin una contraloría independiente que el contralor está haciendo un muy buen trabajo como su nombre lo indica sin superintendencias que no reporten a ningún tipo de interés por así decirlo la justicia sin una corte constitucional manejada por una sola persona con intereses y eso se presta para el totalitarismo que no lleva nada a una democracia a una supuesta democracia las democracias totalitarias que tienen el marbete nada más oiga Patricio como como ve usted una salida por lo menos hipotética desde el punto de vista de un sector tan importante como la cámara de comercio el país tiene que ser ilustrado en eso usted podría indicarnos si mire yo creo que existen algunas soluciones lo primero es transparentar las cifras para ver dónde estamos parados cómo se manipularon las cuentas en el banco central cuánto le debe el banco central al país a los depositantes porque diluyeron una deuda de alrededor de dos mil millones de dólares cuánto se le debe al fondo al fondo de salud del IES cuánto han desinvertido en el banco del instituto ecuatoriano de seguridad social las cuentas del ministerio de finanzas qué es lo que está sucediendo cuál es el déficit real cuál es la deuda real en base a eso una radiografía clara de la situación del pasivo general del estado ya se puede empezar a buscar soluciones pero primero hay que transparentar las cifras eso es lo primero cómo se ataca la corrupción mire en otros países que obviamente han mejorado los niveles de corrupción por decirlo así Guatemala que todavía tiene problemas hay un tema cultural en Latinoamérica pero creó una comisión anticorrupción que no es lo adecuado si es que las instituciones trabajan bien porque tiene que haber una independencia de las instituciones y las instituciones están para eso para fiscalizar para controlar para juzgar sin embargo puede existir un acompañamiento con diferentes sectores de la sociedad civil ustedes mismos han creado una comisión anticorrupción que seguramente fue la única organización que hizo sus respectivas denuncias durante los últimos 10 años entonces en parte de eso pero va mucho más allá aquí hay temas de fondo si es que no se educa un país si es que no empezamos desde abajo educando a la gente porque es igual la corrupción empieza desde que alguien que se cruza un semáforo en rojo hasta el que perjudica al estado en millones de dólares entonces hay un tema de educación lamentablemente aquí en el Ecuador todavía en muchos aspectos predomina la viveza criolla lamentablemente es así el más vivo es el que se pasa la fila el más vivo es el que se cruza toda la fila para darse la vuelta el que se pasa el semáforo por darle ejemplos es un tema cultural ahora yo le digo una cosa esto se soluciona pero también tiene su costo porque con penas fuertes fuertes de años de prisión para atacar la corrupción comienza esto es un tema preventivo también penas fuertes un gobierno fuerte que ataque la corrupción como se debe eso también puede ayudar que nos acompañe la política pública para la lucha en contra de los sinvergüenzas que tratan de aprovecharse de los recursos públicos de los ecuatorianos de los impuestos que pagan todos usted dijo una verdad la parte cultural la cultura ¿cómo se dispone? se dispone con la enseñanza el ejemplo y la enseñanza el ejemplo las virtudes pues obviamente se aprenden en la casa así es es parte de eso pero hablando de educación ya son algunos años que de la escuela había moral y cívica ya no hay en los colegios también había había la cátedra de cívica ya no hay la de ontología que se utiliza obviamente en todos los rangos profesionales alguien se quejaba que cuando se presenta tesis especialmente de la abogacía ni un 2% tocan el tema de la ética profesional ¿qué le parece? sí, sí mire y ahí hay dos temas mire el modelo de educación actual trabajado corregido me parece que estuvo el señor René Ramírez también a cargo todo eso es un desastre y hay que cambiar el modelo de educación también y hay dos temas primero es que mire lo que debemos comprender como ecuatorianos es que lo único que lleva a dar buenos resultados en la vida es el trabajo entonces hay que promover la ética de trabajo en los colegios en las universidades en las escuelas es muy importante ¿para qué? porque los resultados del trabajo hacen que la gente crezca segundo debemos buscar especializaciones porque mire está bien yo yo pienso que es ideal que tener una buena cantidad de sociólogos filósofos inclusive abogados libre pensadores pero está muy bien izquierdosos esto está muy bien pero necesitamos impulsar las carreras técnicas un país adelante con ingenieros con profesiones técnicas y eso es lo que se debe impulsar hay países que han tenido éxito en ese ámbito Singapur por dar un ejemplo debemos impulsar las finanzas este es un país que puede ser muy rico es que permite que ingresen depósitos del extranjero dándoles beneficios y es fácil mire hay que cambiar las leyes dar beneficios exenciones deducciones atraer plata de afuera si no es una ciencia este es un país dolarizado es atractivo para un banco venir a prestar a tasas del 8% en qué otra parte del mundo pueden hacer eso el Ecuador es interesante para eso entonces mire y va mucho más allá porque para poder educar para poder para poder enrumbar el país y que la gente siga un modelo se debe definir el modelo pues entonces yo para qué voy a estudiar finanzas por darle un ejemplo si es que las utilidades de los bancos se siguen bajando no tiene sentido yo para qué voy a ser ingeniero si la construcción está parada en el país entonces se deben impulsar ciertos sectores el gobierno debe tratar de sacar adelante o de definir por así decirlo una política de desarrollo productivo es decir señores ya cómo vemos al país de aquí a 5, 15, 20, 25, 30 años cuántas toneladas de banano quiero exportar cuántas toneladas de cacao quiero exportar quiero exportar chocolate terminado voy a dar exenciones ventajas tributarias a una fábrica de chocolates que venga a procesar en el Ecuador ¿por qué? porque el cacao es de buena calidad porque el cacao es barato es el mejor del mundo así lo dicen pero debemos tener una estrategia de desarrollo productivo y cuántas toneladas queremos exportar el turismo qué beneficios vamos a dar a quien quiera invertir en el turismo mire hay sectores que se han desarrollado váyase a Quintana Roo que es en México y mire todo el área de Cancún Playa del Carmen ahí existen beneficios para quien vaya a invertir y sabe qué no hay que descubrir el agua tibia hay que ver qué ha funcionado en otras partes del mundo vea ahorita las costas de Vietnam donde el Partido Comunista maneja el país se están desarrollando concesiones de 50 años en la costa para inversionistas chinos ahí se trae turismo con un objetivo claro con beneficios la agroindustria tal como comentábamos cómo volvemos como se lo ha hecho en países como Holanda cómo volvemos al campesino en un empresario y Holanda es el país que me parece que más comercializa alimentos en el mundo en este momento o sea es uno de los mayores le ha ganado al mar pues ese es el primer elemento ellos pues bueno tienen estrategias y yo no sé si es el más importante del mundo pero es muy importante ejemplos muy básicos ejemplos muy claros sector financiero sector del turismo sector del agroindustria y qué debemos finalmente mire esto hay que cuantificarlo y armar leyes tener objetivos claros y finalmente mire lo que fue nuestra maldición el precio del petróleo con un gobierno desordenado con una ideología equivocada mire con el petróleo lo que se debe hacer con el precio del petróleo con el excedente de ingresos del petróleo o la recaudación de la minería qué se debe abrir qué se debe hacer y se debe crear un fondo soberano y con ese fondo soberano lo primero que se debe hacer es devolverle la plata al IES los 8 mil y yo calculo que son alrededor de 12 mil millones de dólares que el estado le debe al IES eso se debe devolver a quién a los trabajadores y a los jubilados una vez que se solvente ese problema el fondo este soberano que se debe crear debe invertir en acciones obligaciones en mercados afuera en el Ecuador y mantener algo de liquidez y es fácil el Ecuador es un país pequeño y con la política pública adecuada con objetivos claros concretos y cuantificables sale adelante aquí viene una pregunta de cuño qué hacer con la política porque la política teóricamente es el arte de gobernar pero aquí dicen que es el arte de robar bueno lamentablemente eso sucede y eso sucede en cualquier lado usted en una empresa contrata al primer vendedor que se le acerca de la calle ¿qué va a pasar? seguramente le va a robar entonces ese es otro tenemos que trabajar en perfiles señores o sea usted tiene que mira si tiene si en su gabinete va a contar con un ministro de comercio exterior por dar un ejemplo tiene que escoger a la gente idónea para hacerlo un ministro de industrias lo ideal sería que una industrial maneje el ministro de industrias el que sabe alguien que y gente sobre todo que ha generado resultados y no es difícil investigar pues para ver si una persona es honesta no es honesta entonces de nuevo volvemos a lo mismo a los perfiles del gobierno tiene que organizar su estructura con los perfiles adecuados el ministro de finanzas tiene que haber generado resultados en el ámbito financiero o tiene que ser un economista de primera igual el ministro de comercio exterior yo creo que es un buen perfil el que mantiene ahora es muy bueno una persona que da muy buenos resultados la señora de industrias igual la persona de industrias pero tiene que también haber y otro tema muy importante tiene que haber una visión en común en un gobierno los ministros de la productividad no pueden tener una visión y el ministerio de finanzas no puede tener una visión diferente entonces también volvemos a lo mismo objetivos la visión un plan a mediano y largo plazo y no es difícil no es difícil el tema es tomar la decisión y eso es seguramente el problema que tiene el presidente intención política pues no debe ser eso volvemos a lo mismo a los políticos y perdón porque no le respondí su pregunta pero los políticos nuevamente yo creo que gente honesta gente que que ha generado resultados y sobre todo jóvenes que quieren trabajar en el ámbito político no para robar pero para para por vocación claro debemos involucrarse en la política cosa que no ha sucedido en la última década porque la política es mala palabra y vamos a ver qué sucede ahora en las elecciones seccionales porque no tenemos muchas figuras probas que quieran entrar a a a a candidatizarse es un problema ahora yo le preguntaría dos dos cosas una como ustedes como cámara de comercio podrían incidir en programas de educación o sea ustedes ustedes deberían ser partícipes en consejos de educación para aportar las ideas prácticas no y segundo a cómo va la relación de ustedes con los sindicatos muy bien excelentes preguntas mire cómo nosotros debemos incidir en la capacitación y en la educación especialmente en el ámbito que a nosotros nos compete que es el ámbito empresarial nosotros tenemos un centro de estudios comerciales y ofrecemos a a nuestros socios diferentes tipos de capacitación en diferentes sectores servicios también para que puedan ser más eficientes servicios también para que puedan calcular de mejor manera sus impuestos servicios para que puedan importar de mejor manera constantemente tenemos diferentes tipos de programas de capacitación para el sector empresarial ciertamente debemos hacer mejores convenios con universidades que impulsen la creación de negocios la creación de emprendimiento ciertamente también tenemos programas para el acompañamiento del emprendimiento que es muy importante y esa es nuestra labor y cada vez tenemos mejores resultados en el centro de estudios comerciales yo creo que es esencial y ese es un gran y es un aporte que deben hacer todas las cámaras del país eso es contestando contestando la primera pregunta la segunda pregunta pero antes de que me conteste la segunda por favor ¿cómo podrían ustedes decidir ya en la educación primaria por ejemplo y en la secundaria porque también hay que dar una orientación hacia el cambio del país pues no usted tiene toda la razón y si deberíamos hacerlo y si podemos hacerlo incidiendo en la visión macro del país y los objetivos del país a largo plazo y que es lo que usted tiene que promover no es cierto el desarrollo de los negocios en el país y por qué tiene que promover el desarrollo de los países de los negocios para que existan más ingresos para la gente para sacar a la gente si es que los negocios venden más si es que hay mayor cantidad de negocios para exportar más si es que hay más inversión eso termina en contrataciones ¿no es cierto? y eso genera un bien estar en la sociedad la economía crece y la única manera de sacar a la economía de la pobreza es si la economía está creciendo a un orden del 5 a 7% pero más allá o sea compartiendo nuestra visión y compartiendo un enfoque en los diferentes sectores donde nosotros creemos que puede salir adelante el país bueno hay que ir inculcando a los jóvenes dentro de de un acompañamiento en un consejo de educación podría ser por así decirlo estrategias para el enfoque para el enfoque de los niños ¿qué queremos? más ingenieros bueno deberían por darle un ejemplo existir un pensum más fuerte en matemáticas es solo para darle un ejemplo pero sí nosotros deberíamos incidir y participar en el cambio de la visión en cuanto a la educación del país eso es gracias el otro punto era respecto a los sindicatos de la relación mire yo tengo las mejores relaciones con el FUT tengo las mejores relaciones con el CUT hemos trabajado con el sector de los trabajadores especialmente en los problemas y en denuncias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social estamos de acuerdo en que se debe cambiar el modelo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social estamos de acuerdo que se deben transparentar las cuentas dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y estamos de acuerdo que se debe cambiar el gobierno corporativo por así decirlo ¿para qué? para que exista una administración independiente el seguro social maneja el ahorro de todos los trabajadores del país y el seguro de salud y es importante que el seguro social tenga mucha liquidez y que sea sostenible a través del tiempo porque es el dinero de los trabajadores entonces hemos trabajado en ese ámbito con el sector de los trabajadores lanzamos un documento en la Cámara de Comercio de Quito Consenso Ecuador propuestas para el desarrollo del país los trabajadores estuvieron de acuerdo con algunas de las ideas que promovimos a su debido momento en ese documento y mire al igual que los sectores empresariales formales nosotros lo que lo que buscamos es que se mejore la economía para poder dar estabilidad al sector de los trabajadores ¿qué hacer con la burocracia que viene a ser una especie de valladar en todas las cuestiones funcionales que debe tener el Estado y hay toda una carga inconsecuente de donde se registra pues lo que se tiene que hacer esta burocracia pues que es un peso si se quiere muerto adiposo donde la tramitología es el justificativo de ellos y un trámite puede llegar a demorarse años si mire usted ha atacado un punto neurálgico el Ecuador tiene graves problemas primero porque tiene una carga burocrática altísima me parece que el país tiene alrededor de 622 mil funcionarios públicos mantiene el Estado alrededor de 622 mil empleados públicos segundo hay un estudio del Banco Mundial que es el doing business lo digo porque así es el estudio es un índice y el Ecuador para darle un ejemplo está en el puesto 148 de 180 países en cuanto a la apertura de un negocio la dificultad de abrir un negocio eso es para pagar impuestos estamos me parece que en el puesto 130 o sea para poder pagar impuestos usted se da cuenta de la cantidad de trámites entonces hay que trabajar muchísimo en bajar la carga burocrática bajar la cantidad de instituciones que existen y sobre todo usted tiene que trabajar en un modelo de gestión o sea cuántos ministerios realmente son necesarios cuántos funcionarios públicos realmente son necesarios entonces orgánico y funcional pero por supuesto y es un problema el municipio yo le voy a decir una cosa podemos quejarnos del Estado pero el municipio de Quito es un desastre para los trámites desastre bueno pero ya con el metro parece también tenemos medio metro parece que parece que la luz se va a abrir al fondo al final del túnel al final del túnel del metro y ahorita hablando de final se nos ha acabado el tiempo Patricio le agradecemos su presencia nos ha dado una clase práctica de lo que tiene que hacerse porque teoría sin práctica es parálisis y práctica sin teoría es ceguera y esos son los 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 masos que se va dando y es una secuencia de gobierno tras gobierno tras gobierno muchas gracias Patricio lo importante es que todos nosotros la empresa privada y el sector público vayamos adelante juntos ¿no? así es y eso es pues lo que se ha pergeñado aquí ¿no? muchas gracias gracias muchísimas gracias señores las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó la comisión nacional anticorrupción en el campo de batalla de tanto ver triunfar nulidades de tanto ver prosperar la deshonra de tanto ver crecer la injusticia de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos el hombre llega a desanimarse de la virtud a reírse de la honra a tener vergüenza de ser honesto la comisión nacional anticorrupción en el campo de batalla